¿No lavas los platos? ¿Cómo no te escuché? Digo, los platos y no los lavas vos. ¿Como vos también me haces hacer lo que tengo que hacer ahora? No, 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 no. Ah. Para nada, solo para que no se te armen ninguna historia después. A mí no se me arman historias. En todo caso se me arman quilombos. Hablá bien. No te vas a hacer, bolucho. No entiendo a qué te referís. Ah, no, no entendés. A mí me parece que me entendés perfecto vos. ¿Sí? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Yo te saqué la ficha vos. A 20 kilómetros te la saqué más o menos. Y con un ojo cerrado. ¿La ficha de qué? ¿En serio me decís? Vos te estás haciendo el bolucho. Pero se huele. Sabés que te la querés recontremporlar a Sofía. Me doy cuenta. En serio. Pero igual ni te gastes porque Sofía está hasta las manos con otro. ¿En serio? ¿Con quién? A mí me parece que vos sabés perfectamente con quién. Ah, ¿vos decís que está enamorada del tío Axel? Primero no le digas tío. Pues no es tu tío. ¿Entendés? Y segundo, mejor metete ahí con los libros de historia. Porque si no sé, te van a bochar y se te va a acabar la pantalla. Sabés, por eso te digo. Gracias. Gracias a vos. Otra madre la que me voy a tener que cuidar. Axel es divino. Me encanta cómo es. Qué buena data esto me va a servir. Muy buena. ¿Qué haces con eso? Me estoy informando. Dámelo. ¿Querés? Dámelo, dale. Dámelo. Bien pedo, te digo. ¿Eh? Ya te banqué todas a vos. Es del primer día que me estás pegando en la manito, que me venís y me tirás arriba al sillón. Hace años que vengo laburando para esto y acá está lo que yo necesito para lograrlo. No me vas a venir a escupir el asado vos ahora. ¿Entendiste? Sí, te entendí. Dámelo. ¿Lo querés? Sí, que lo quiero. Dámelo. ¿Sí? Sí. Ya está. ¿Dante para vos? Toma. Tuyo. Tío, eso no se hace, tío. Está leyendo cosas que no son de él. Sofí. Pero esta... ¿Esta es mi agenda? No. ¿Vos estás loco? ¿Cómo vas a tocar mis cosas? Está dentro de mi cartera. ¿Estás loco? ¿Es privado esto? No fue... Fue Dante. Ah, lo único de falta, ¿no? Siempre Dante. Pobre Dante. Vamos, vamos. ¿Sabés qué? Vamos a hacer otro lado porque acá no se puede ser tranquilo. Me llevan las cosas, por favor, Dante. No me metí.